Bueno, dices que tienes un problema con la cámara que te salen estiradas las luces, me estira la imagen. Bien, normalmente los problemas de cámara se pueden arreglar desde aquí, pero bueno, en este caso yo lo que haría es que dijésemos borrar cámara, te colocas más o menos donde quieres la nueva cámara, añades una nueva. Control más cero del teclado numérico para, dijésemos, hacer que sea la cámara principal de la escena. Hay una forma de encuadrar que no sé si con el SIS presionado, o sea, con la rueda del ratón, SIS presionado, se puede mover y enfocar. O sea, presionando la rueda central del ratón podemos rotar, con SIS presionado podemos subir y bajar. También se puede hacer desde aquí, creo, sí. Vista cámara y vista cámara sería desde aquí. Vale, una vez tenemos encuadrado esto lo desactivamos. Entonces lo que hay que mirar es en la parte esta de aquí del formato, donde normalmente creo que por defecto sale esta, que sería, dijésemos, la de alta calidad, que sería 1920x1080, pero hay otras muchas más cámaras. Esta, dijésemos, la más utilizada. Si eres, bueno, hay dos sistemas, uno tipo europeo y otro tipo americano, pero bueno. Esto aquí sería la PAL y la, pero estos serían diferentes. Lo normal sería esto. Y lo que tienes que mirar es que no hayas tocado la relación de aspecto. Porque en este caso, si tú haces la imagen, sale bien, pero si le cambia la relación de aspecto, a ver lo que te sale, como ves en pantalla, ya te sale como alargada. Y entonces lo que te hace es que te saca el render normal con el tamaño normal, pero la imagen escalada. Ese podría ser uno de los fallos que tengas. Que hayas puesto aquí un valor que no esté relacionado con el aspecto. Cada una de las cámaras tiene más o menos su relación de aspecto. 1800, 1920, 1080, 1440. Como digo, hay varios formatos y hay los formatos PAL, que son 4 tercios, en vez de regirse por los 16 novenos que normalmente se lleva. Si has puesto esto a mano, entonces tendrías que hacerlo mirar y mirar aquí esta relación de aspecto. Pero ya te digo, lo normal son las de 1080, esta no, esta de aquí, DVC Pro, alta calidad, pero el tamaño no es este, es este. Aquí, este de aquí abajo. Aquí, alta calidad, tipo televisión. 1920, 1080 y a 100% o lo puedes bajar si lo quieres más pequeño, por ejemplo, para hacer pruebas de render, te saldrá la imagen más pequeña. Y cuando vayas a hacer el render final, pues lo pones a 100% o al 80% o al 75% o lo que quieras. Normalmente sale con 24 frames por segundo si es para vídeo. De momento nada más.